Salón Uraja, estamos aquí desde El Chuc, en Tel Aviv, tomando y compartiendo un jugo de granada, un jugo de zanahoria, aquí, desde el lugar donde la gente viene a comprar. Hoy, antes de Shabbat, podemos ver la variedad de quesos. Es la feria, es El Chuc. Esto en la noche se convierte en un lugar de pub, de diversión, donde la gente viene a tomar cerveza. Aquí estamos viendo las granadas. Variedad de dulces. En la feria, El Chuc, desde Tel Aviv. Hoy, en la mañana, previo a Shabbat. Encontramos toda variedad de comida aquí en Tel Aviv. Variedad de frutas. En este desierto que la gente cree, se produce toda esta variedad de frutas y verduras. Israel exporta frutas y verduras a Europa. Realmente una bendición ante nuestros ojos. Toda variedad de frutas y verduras que se producen aquí en Israel. Aquí, desde El Chuc, en Tel Aviv, previo a Shabbat. Hoy, para hacer Shabbat con Jacobo Tancani. Aquí hay un local de arepas venezolanas. Todo tipo de comida, etiope, intra-elí. Preparándose para Shabbat. Frutas. Frutas. Frutas secas. Frutas secas. Esto, todo se produce aquí en Israel. Realmente, es una bendición esta tierra. No solo produce leche y miel. Frutas, verduras, cereales, granos. Todos los segundos. No, no, no. No, no, no no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esta tierra es la otra, y no tiene esta tierra. Ahora, aquí hay un accesorio. Adelante. Ah, de acuerdo. Amorot. Toece, esta tierra es una venta. Todo esto. Aquí hay una venta. Adelante. Denecesito, donde. Esunido, está por aquí. Esto es un espacio. Adelante. Saludo especial para toda la gente de Latinoamérica que ve el canal Teshuvah Torah. Desde Tel Aviv, para toda Latinoamérica, aquí en el centro de Tel Aviv. ¡Hola Colombia! ¡Salud! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Adiós! Gracias.